Llegó el momento de conocer el caso de Ormelina, una youtuber que asegura y da testimonio. Tengo una pregunta, no sé cómo la puede tomar usted, pero es que hay una muchacha que está diciendo, no dijo nombre, que un pastor le quito el sello. ¿Cómo se dio? Como a fuerza. ¿Me dio no sé cómo me está hablando? Un pastor le tocó, le quitó el sello a ella. ¿O sea que era virgen? Sí. ¿A ver a don Sello? Sí, pero... ¿Y la declaración? Sí, pero a fuerza. No, no, mentira, a fuerza. No, es que ella es una persona, Tito, de escasos recursos. Según el pastor, es el apóstol Santiago Zúñiga. Pero, pero hay muchos casos, así como ella, hay muchos casos. ¿Cómo usted puede decir que un hombre no puede agarrar la fuerza de una mujer? Si la comparación de la fuerza es muy diferente. Bueno, acá es cierto, porque también la muchacha se debilita. Por miedo, por miedo a que ya no quiso. Esta historia está bonita, muy bonita. Pero ella dice que un pastor. ¿Por eso? Porque un pastor no es Caponjo. ¿Ah? Y es un hombre común y corriente. En su momento, Tito, porque yo le pregunto, porque metió a todos, a todos. ¿Cómo metió a todos? A todos. Ella dijo un pastor. Pero no dijo nombre y apellido. No dijo nombre. ¿Y por qué no dijo nombre y apellido cuando se merece tirarlo a la luz? Antes que no dice nombre y apellido en la luz para ella. Ella solo dijo que era un pastor. Bueno, tenía que tirarlo con nombre y apellido porque ya bien sabe cómo es el nombre de él. Te está diciendo que hay pastores que le pudo haber ofrecido dinero. Es que le dio dinero. ¿Y qué sabe usted? Porque ella no lo publica, no lo saca la luz. Pero ella dice que ahora es apóstol. Ah, que no vayan ya. Cuando dice que es pastor es apóstol. No, 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 es que ella sí dijo. Que es figura pública y que antes era pastor y ahora es apóstol. Claro, y que a mí me venga metiendo más chanchado. Ya va a estar la madre que lo parió. La madre, la va a estar la madre.